¡Alo, aló! No te pierdas el lanzamiento mundial del nuevo Single Hour Time de Day Zephyr. ¡Uh, uh! Es el 13 de julio, disponible en todas las plataformas digitales. ¡Oh! Además, ponte atento a la premiere del videoclip oficial, porque estará de lujo. ¡Me quiero volver chango! Enara de Lujo